Música Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería de escudero más cerca. Música Carnes escudero tiene una variedad completa de carnes de vacuno, cerdo, pollo. Además tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad verdaderamente insuperable. Además tienen una atención espectacular con los clientes, los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, carnicerías escudero en cualquiera de sus cinco direcciones. Música 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 Carnicerías escudero, programe que va a cocinar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el viernes vamos nuevamente para comprar para el fin de semana y así tiene listos los almuerzos para esta semanita. Para compartir en familia. Así que ya lo saben, carnicerías escudero, esa es su opción. Yo me quedo tentada pensando en un bistecito rico de una postita rosada. Carnicerías escudero, con un toquecito de ajo, pimienta, un poquitito de ajo. Así me gusta a mí, con ajito. Así que ahora nosotros con el José le tenemos que invitar a todos ustedes en casa, chiquillos. Tenemos a un amigo que hoy día vamos a conocer, vamos a descubrir. Pero antes de ello, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a invitar a todos ustedes que están en casa a que observen esta nota para que nos introduzcamos en el siguiente tema. Inaugurada en 1920, la maestranza albergó a 2.000 trabajadores. Tras la caída del sistema ferroviario, la factoría comenzó su periodo de deterioro. Hoy, un grupo de personas lucha por que este monumento histórico nacional se mantenga en pie. La maestranza de San Bernardo era una enorme instalación, con 23 pabellones, donde en precisos turnos de 7 horas con 50 minutos, los trabajadores reparaban y construían las locomotoras. De esta, actualmente, solo quedan tres pabellones en pie. Tras tocar muchas puertas y juntar 10.000 firmas, el Comité de Defensa Histórico-Cultural de la Maestranza de San Bernardo logró que los tres pabellones que quedan fuesen declarados Monumento Nacional en 2010. Han surgido variados proyectos y voces a favor y en contra de ellos, ¿Sabe usted en qué van las negociaciones? ¿Qué se hará por fin en la antigua maestranza de San Bernardo? Regresamos, entonces. Oye, muy interesante el tema acerca de la maestranza. Y está junto a nosotros don Guillermo Cruces. Así que, bienvenido, don Guillermo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme una vez más. Oiga, yo tengo entendido acá que usted es presidente de la Agrupación de Defensa del Patrimonio Ferroviario. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de esta agrupación. Bueno, esta agrupación nace a raíz de incumplimientos principalmente por parte de los gobiernos. Esto ocurre, digamos, en el año 1990. En el año 1990, el presidente Elwin, que fue vecino durante toda su vida, vivía frente a la maestranza, nos convocó a una gran asamblea de la maestranza, manifestando que ahora quiere la presidenta de la República y que el pito de la maestranza siempre lo despertaba, la maestranza iba a volver a ser lo que era. Y Ferrocarril iba a tomar su nivel habitual que tenía. Lo que no dijo es que un mes antes había andado en Malasia y trató con empresarios malasias para hacer una gran población ahí. La verdad es que fue una apuñalada por la espalda que nos pegó a todos los ferroviarios. Y entonces se licita, digamos, esta maestranza de 50 hectáreas por una empresa, digamos, de Malasia con 35% accionario de ferrocarriles y ves algo. Y entonces se produce, digamos, el año 1986 un acta de acuerdo en la cual asiste el ministro de la vivienda de Malasia y el ministro Hermosilla de la vivienda de Chile. Y en este acta de acuerdo se establece, digamos, que en uno de los tres pabellones que quedan pies iba a haber un museo ferroviario y en otro iba a haber, digamos, un gimnasio techado para la comunidad. Esta situación, digamos, no se cumplió. Firmaron todas las autoridades del momento, la gobernadora Correa, el alcalde de Navarro, que era ferroviario y otras autoridades más. Sin embargo, digamos, pasaron 14 años y el presidente Ila Borre, que era de la inmobiliaria, representante de la inmobiliaria, nos llama a una reunión en la maestranza y nos dice que no va a poder ser efectivo el acuerdo porque los talleres se van a caer. Los dos más grandes talleres se van a caer. Lo digo, es imposible si nosotros nacimos en esta maestranza. Sabemos los cimientos que tiene esta maestranza. Y por último, podemos creer siempre que una empresa autorizada lo diga en un informe. Y ellos mandan a hacer un informe en la Ciudad de Chile y en el Instituto IDIAN, en 105 páginas, dice que eso no se va a caer nunca. O sea, nuevamente se sintieron engañados. Exactamente, exactamente. Y ellos lo que proponían en el fondo eran echar abajo los dos grandes talleres y entregarnos uno a nosotros pintadito para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. Y con eso se echaban al bolsillo el acuerdo. Entonces, nosotros nos constituimos un comité de defensa, juntamos firmas, ¿no es cierto? Y se logró que la puerta principal de entrada fuera declarada al monumento nacional, que los tres pabellones fueron, o talleres, para nosotros son talleres, no son pabellones, fueran declarados al monumento nacional. Y los consejeros del monumento nacional colocaron también que la tornamesa y la casa de máquinas también fueran declaradas al monumento nacional. Y además solicitamos que una placa de bronce que se fundió en los talleres en la maestanza el año 20, fuera declarada al monumento nacional. O sea, ha sido un arduo trabajo, porque usted es un participante activo, al ser presidente, ¿cierto?, de esta agrupación de defensa del patrimonio ferroviario, como bien mencionaba el José. Y nosotros en este minuto estamos viendo unas imágenes que se comparten para que la gente observe. Imágenes de antaño, ¿cierto?, pero nosotros queremos saber cuántas personas componen este equipo de trabajo, don Guillermo, o usted está solo en esta lucha. No, nosotros tenemos en este momento dos agrupaciones. Una se llama Corporación Maestranza, y la otra se llama Comité de Defensa del Patrimonio Ferroviario de la Maestranza de San Bernardo. Tenemos socios, ¿no es cierto?, tenemos directiva. De tal manera, digamos, que felizmente no estoy solo. O sea, tenemos un grupo de gente que está dispuesta a trabajar, y lo hemos hecho por mucho tiempo. ¿Cuántos años llevan en esto? Bueno, figurese usted del año... ¿89? 86. De 86 para adelante, digamos, ya estamos constituidos. Además, yo fui presidente de todos los trabajadores ferroviarios en el año 1968, cuando éramos casi 2.000 trabajadores. O sea, usted parte con esto de querer tanto a la maestranza desde los años 60. Sí, por el hecho, digamos, de guardar antecedentes. Vale, así, digamos, yo guardé fotografía, guardé escritos, guardé... Todo lo relacionado, porque ocurre, digamos, que es muy fácil decir discursos sin tener respaldo. Lo importante es respaldar lo que uno dice, porque si no, cualquiera pregunta lo deja en el aire. Entonces, yo me he dado el trabajo, porque me gustaba, de tener casi toda la historia de la maestranza. Y además, porque toda mi familia trabajó en la maestranza. Mi padre llegó trasladado el año 20 de la maestranza de Temuco a inaugurar la maestranza el año 20 de San Bernardo. Y mi abuelo, el año 20, llegó trasladado de la maestranza de Concepción a San Bernardo a inaugurar la maestranza. Bueno, uno es de mucho conocimiento que la gente que ha trabajado en ferrocarriles, digamos, en este caso, en la maestranza, tiene un cariño gigantesco hacia este trabajo. Y toda la familia ha ido participando de generación en generación, luego, en esto mismo. Claro, porque los gobiernos no han reconocido nunca el esfuerzo de los trabajadores. El país surgió, surgió, gracias a ferrocarriles, que podían dar movimiento de sur a norte, tanto en la carga como en el pasajero. Maestranza hizo 10 locomotoras para la red norte, Troya América, y fuera de esas se reparaban todas las locomotoras. Y cuando empieza a decaer la maestranza, cuando ya aparece la locomotora diésel eléctrica, y los ingenieros nuestros son invitados por Estados Unidos, por Italia, que eran los productores de estas locomotoras, para enseñarles las locomotoras. Y ellos llegan hablando maravillas de las locomotoras. Y dicen, lo primero que dicen, de que la locomotora a vapor nuestra, que tenía todos los ramales, que lamentablemente en el gobierno militar, digamos, fueron desechos todos los ramales, dicen que no es productiva por... ¿por qué razón le decimos nosotros? Por la baja caloría del carbón, nos dicen. Pero ¿cuál es el problema si tenemos toneladas de carbón en las minas de lota? Y siempre ha funcionado así. Del año 1800 adelante ha funcionado así. Pero ese fue un argumento de fondo que ellos dieron para empezar a terminar con la locomotora a vapor. Y ahí luego, digamos, viene la dictadura, ¿no es cierto? Y empiezan a chacharrearse las locomotoras a vapor y se venden a los japoneses en trozos de 40 por 40. Bueno, hay una parte de la historia y tantas otras que nos puede contar para atrás. Sin embargo, en la actualidad, don Guillermo, ¿qué pretenden lograr ustedes? Bueno, nosotros nos mantenemos en que hay un acuerdo firmado y que ese acuerdo tiene que respetarse. Y que no pueden los gobiernos aceptar que gobiernos extranjeros vengan libremente a firmar compromisos y no los cumplan. Y nadie salga al atajo. Para decir, digamos, desde el gobierno de Elwin hacia adelante, de don Patricio Elwin para no ser tan duro, nadie, digamos, ha puesto los puntos sobre la ley. Más aún, digamos, cuando 70 parlamentarios le pidieron a la señora presidenta de la República que por incumplimiento de acuerdo compre o expropie los terrenos para dedicarlo a la comunidad de San Bernardo. Porque no hay espacio para la sociedad donde se pueda distraer. Guillermo, entonces, ¿y esto por qué no se sabe? Porque muchas personas yo creo que se están desayunando con lo que usted dice, o a lo mejor se lo comentó a la Leti también en el programa Espacio Abierto, ¿cierto? Yo creo que a todos nos llama la atención, Angelina, disculpa, que nos llama la atención que algo tan histórico, que tiene una relevancia tan importante para un país, a mí me llama la atención que no se considere, no se tome en cuenta, no se le dé el valor que tiene. Ahora, para terminar la pregunta, don Guillermo, ¿por qué no se sabe a nivel nacional, digamos, públicamente? Nosotros confiábamos, digamos, que la parte política, los partidos políticos, de alguna forma iban a ver esta situación, sobre todo el Partido Comunista. ¿Por qué digo el Partido Comunista? Porque 11 compañeros fueron fusilados en el Cerro Chena por el hecho de pensar ideologicamente diferente. Pero la verdad, digamos, que lo único que yo vi al inicio del Cierre de la Maestranza fue un lienzo frente a la puerta principal por parte del Partido Comunista que decía, defendamos la maestranza. Pero ahí en adelante no he visto ninguna acción, digamos, en dirección a que esto, digamos, sea como nosotros la comunidad lo pide. Que sea expropiado, digamos, para que sirva a la comunidad. Y que incluso ahí haya, digamos, un monumento a los 11 compañeros caídos, digamos, en el Cerro Chena. Ahora, yo creo que lo que se pretende con esto es que la maestranza no se pierda, ¿cierto? Ese es el fin primogénico de esto, que la gente pueda conocer este lugar con su historia, sus fotografías. ¿Cómo fue el camino para que la maestranza fuera declarada en el Fondo Monumento Histórico? Bueno, nosotros, como decíamos, reunimos más de mil firmas, más de, digamos, las organizaciones sociales también nos apoyaron. Y no hubo inconveniente porque el tema era muy fuerte. O sea, había argumentaciones de sobra para que se diera lo que estábamos pidiendo. Incluso en el momento, digamos, de que los consejeros del Monumento Nacional firmaron este documento, se les dio a la empresa inmobiliaria 15 minutos para que alegaran sus indicaciones y nosotros 15 minutos. Incluso ellos fueron las que agregaron que fuera también declarado un monumento nacional la tornamesa y la casa de máquinas. Que la tornamesa es donde se colocaban las locomotoras y cambiaban de dirección. Entonces, de ese punto de vista, digamos, fue fácil. Incluso, digamos, posteriormente nosotros solicitamos que el secretario ejecutivo del Monumento Nacional visitara la maestranza. Porque raramente los postes centrales del padeo central, que en principio estaban totalmente, digamos, en buenas condiciones, empezaron a verse sofocados en su cimiento. Como que alguien lo estaba rompiendo para dar impresión de que se iban a caer. Y el secretario vio esta situación y dijo que iba a interponer una querella en contra de la inmobiliaria, pero no pasó nada, finalmente. Entonces, esto ha sido, digamos, unir y venir de un muro de los lamentos, de llorar en un mundo de los lamentos sin que nadie, digamos, nos preste atención. Más aún cuando usted dice que fue la segunda maestranza en Sudamérica, en su tamaño. Y tan importante, digamos, que allí se reparaban los conos de la gran minería, se reparaban, digamos, elementos para la agricultura. O sea, la maestranza perfectamente hasta el día de hoy podía haber seguido funcionando. Oye, cuéntanos un poquito, porque la idea de usted en un comienzo era que estos pabellones fueran museos, fueran una cancha, no se ha podido concretar, pero actualmente la eventualidad es que estuviese el terreno disponible. ¿Cuál es el proyecto que hay con respecto a esos terrenos? Bueno, nosotros, digamos, insistimos en que sí o sí tiene que haber un museo ferroviario, que sí o sí tiene que haber un gimnasio techado para la comunidad, y que el resto perfectamente puede ser ocupado por todas las dependencias que las entidades arriendan. Si ustedes saben, digamos, todos los ministerios, la municipalidad y todos los elementos, arriendan casas para que funcionen determinados departamentos. Si todo este arriendo, toda esta gente que funciona, instituciones que funcionan, estuvieron funcionando allá, se paga solo la maestranza, se paga solo. Entonces, hay diferentes, digamos, ideas para qué pueden servir estos terrenos, estos edificios que están ahí, digamos, que son de larga data. Entonces, pero lo que falta es voluntad política. Nosotros pretendemos que la presidenta diga sí o no, sencillamente, porque no vamos a estar toda la vida luchando por este asunto. Entonces, ahora, para colmo de mal, la empresa de Malasia que compró estos terrenos, cuando vio que fracasó en su intento, se la vende a otra empresa que nosotros pensamos que son los mismos, con diferentes routes, nomás, que se llama Gulevar Maestranza. Y este Gulevar Maestranza, digamos, hace un proyecto y coloca, digamos, dos edificios prácticamente al lado de los talleres, que prácticamente le quita toda la veracidad, digamos, de lo que nosotros pretendemos. O sea, la atención se hace entrar en los dos edificios que se van a hacer al lado de los talleres. Entonces, además de esto, esta empresa Gulevar dice sencillamente que se deshace del compromiso firmado por la anterior empresa, porque ellos no han firmado nada. Desconocen. Exactamente. Nosotros no hemos firmado nada, así que ese es el problema. Y además dicen que no es jurídico. ¿Cómo no va a ser jurídico si la firmó un ministro de la República? Entonces, se han hecho los lesos Elwin, Lago, Frey, la Machilea hasta el momento. Pero pasamos muchos años de toda esta lucha en el fondo y no tienen respuesta alguna en relación a todo lo que ustedes han peleado. Claro. Ahora, ¿cuáles son los caminos a seguir que tienen pensados actualmente? Bueno, nosotros pretendemos que los partidos políticos, digamos, se iluminen y hablen con la presidenta y le digan, bueno, qué es lo que pasa. Hay 70 parlamentarios de todas las colectivas políticas que le piden hace dos años que compren las propias. Y no dice nada. Lo importante es que ella diga algo. Porque si no, vamos a estar toda la vida en esta situación y principalmente los vecinos van a ser perjudicados porque ellos lo que quieren, digamos, es pronto ver algo realizado. Recuperar eso. De alguna forma, claro, hacerlo así. Entonces, además de eso, debo contarles, ¿no es cierto?, de esta placa que yo les contaba, que fue fundida por nuestros trabajadores en el taller Fundición, Verdaderos Artistas. ¿En los años 20? Sí, ahí se construyó. Y cuando se terminó la maestranza, esta placa fue a parar a la oficina principal de ferrocarril en Santiago. Y fue inventariada y se perdió de ahí. Se la robaron. Justo se la robaron cuando nosotros le pedimos al alcalde Leo Cádiz, de ese entonces, que la rescatara y la trajera a San Bernardo para que los ciudadanos vieran esa obra de arte. Y personalmente yo fui a hacer la gestión porque el señor Cádiz no hizo nada. Y luego vino la señora Amparo García, ella me dio una carta para yo ir a rescatar, digamos, la placa de Santiago. Y cuando fui a rescatarla fue justo en el cambio de gobierno en 1910. Me dijeron, se la robaron. Pero, ¿cómo se la robaron? Si estaba inventariada, estaba en el subterráneo. Pusimos la demanda. Se nombró un fiscal. Y el fiscal dejó, digamos, cerrado el caso por falta de antecedentes. Y ahí está. Nunca más se encontró. Nunca más se encontró. Y ahora estamos tratando de rescatar eso porque nos quedamos con el molde, el molde en madera. Pero eso alguien lo debe tener, sin duda. Seguramente algún gerente debe tenerlo o algún anticuario que pagó, digamos, para que se la robaran. Y nosotros tenemos la placa, como les decía yo, y nosotros la estamos restaurando para que la municipalidad, de alguna forma, digamos, se haga cargo de rescatarla y colocarla en algún lugar visible para que la vean todos los ciudadanos. Para que todos lo disfruten, claro. Así es, porque es una obra de arte, realmente. Ahora uno, al pasar por allí, por la maestranza, ¿cierto?, siente cosas. Al ver las tremendos pilares, un sinfín de cosas que son las que van quedando en el fondo, porque ya no todo está como era antes. Claramente en ese lugar hay muchas construcciones modernas. Ahora hay cercano a un boulevard, donde uno se puede... Hay de todo ahí. Claro. Hay casas, villas, distintas poblaciones. Ahora, ¿qué le pasa a usted al ver cómo está ahora la maestranza en la actualidad? Terrible, porque yo estuve 42 años en la maestranza. Yo entré 17 años en la maestranza. ¿Qué año era ese? 1956. Entré a la escuela de aprendices. Había una escuela de aprendices, ¿no es cierto?, que permitía que, sobre todo los hijos de los ferroviarios, estuvieran ahí por tres años. Costaba entrar, sí, porque había mucha demanda. Y después de tres años de estudio, la parte práctica y teórica, éramos destinados a los diferentes talleres. Entonces, con todo ese tiempo, digamos, la maestranza, además teniendo todas las familias trabajando, no solamente fue el caso mío, muchas familias sanbernardinas, porque San Bernardo sigue siendo ferroviario. Donde usted vaya va a encontrar un familiar de ferroviario. El problema que tenemos es que los chilenos somos muy dejados. Y no somos como los argentinos, que son alaracos y joden hasta que se les da el gusto en lo que piden. Nosotros somos muy pasivos, nosotros aceptamos cualquier cosa. Y venimos a reaccionar cuando ya tenemos la espada metida en el corazón hasta el fondo. Don Guillermo, ¿y usted qué va a hacer ahora? A ver, ¿qué es lo más pronto que tiene a ser para poder hablar a lo mejor quizás con alguna autoridad? ¿Dónde va a ir a luchar por esto que usted cree con todo su corazón en el fondo? Bueno, según lo que nos explica Monumento Nacional, el proyecto de Boulevard Maestranza sigue en su curso, como también sigue en su curso la espera de la contestación de la presidenta por la Carta de los 70 Parlamentarios. Pero dentro de la línea que tiene el proyecto de Boulevard Maestranza está, digamos, ahora la autorización que le dieron para que refuerce los pilares que terceros empezaron a demorar para que se cayera. No queremos pensar mal quiénes fueron los que mandaron hacer tiras esos pilares. Pero Monumento Nacional les dio autorización por el momento para que reparen ese daño que alguien hizo. Y por otro lado está, digamos, el estudio del plan ambiental, del impacto ambiental. Ahí nosotros algo tenemos que decir y en este momento vamos a tener que empezar a ver, digamos, con qué autoridades tenemos que ir a ver para decir qué es lo que decimos nosotros con respecto, digamos, a lo que va a pasar ahí. Por ejemplo, lo que le acabo de decir, digamos, son esos talleres que le van a quitar totalmente, digamos, el mérito, o sea, esos edificios que le van a quitar totalmente el mérito de los talleres nuestros. Y eso es lo que teníamos por el momento, pero según lo que me dice en el Monumento Nacional, esto va para rato. De 20 puertas se ha abierto una ventana. Perfecto. Usted, bueno, usted ya había estado, había sido invitado ya a Canal ISE, ya había estado con nosotros. Así es. Muy probable que ya hay televidentes que lo conozcan, que lo hayan visto. Y usted nos dejó acá, al canal, aprovechando la instancia de Espacio Abierto, que es uno de nuestros programas, de dejarnos un presente al canal. Y aquí Angelina tiene en estos instantes en su poder uno de estos regalos que nos trajo don Guillermo Cruces. Sí, así fue. Por ejemplo, yo todos los domingos voy a la feria de La Costanera y ahí, digamos, me encontré con mucha gente que anunció, digamos, que había visto este programa. Incluso me dijo de dónde podían comprar el libro. El libro, digamos, se regala, no se vende, porque fue hecho a través de un proyecto del gobierno. Ya, lo instalaban. Claro, pero evidentemente que se vio que es muy importante el programa de ustedes porque llega a la ciudadanía, porque lo dije en el programa anterior, los videos que yo dejé acá, digamos, son todos hechos por mí, o sea, costeados por mí. Porque ningún canal de televisión anteriormente se ha preocupado de llamarnos a contar la historia. Ustedes son los primeros, digamos, que lo hacen. Ahora, yo lamento mucho, digamos, de que la señal no llegue, digamos, a toda la gente que tiene de becable, porque hoy día, digamos, todo se moderniza. Es poca la gente, digamos, que tiene televisión común y corriente. Pero es muy probable que el testimonio que usted nos trae, la experiencia tan amarga también y tan ingrata que usted nos cuenta, sensibilice también a nuestros televidentes. Es necesario, entonces, que tomemos conciencia. Yo desconocía, como ciudadano común y corriente, desconocía todo este proceso, todo este proceso que ustedes han hecho para que, por último, se rescate algo de lo que queda de la maestranza. Y yo creo que es una labor muy valiosa la que ustedes hacen y me parece hasta casi un acto heroico, porque al final el de que ustedes pretenden que esto quede como un regalo para las futuras generaciones, un testimonio. Claro, pero lamentablemente nosotros hemos tenido muy mala suerte. Muy mala suerte. Empezando por este asunto de la promesa incumplida del presidente Elwin con respecto a mantener la maestranza en vigencia. Segundo, la pérdida de la placa. Y tercero, la placa del gimnasio ferroviario que está ubicado en Bunes 654, la calle Bunes 654. Terreno que fue comprado por todos los ferroviarios de San Bernardo. Y que fue, el gimnasio fue hecho con subvenciones del gobierno, principalmente, digamos, tramitadas por el senador Quintero Tricot y Jan Gerfaybois. En principio, para que ellos pudieran conseguirnos plata del gobierno, teníamos que entregar antecedentes que la propiedad estaba inscrita en el conservador de Inarraíza. Pero en ese momento, el Consejo Obrero Ferroviario que éramos nosotros, no teníamos ese documento. Y le pedimos prestado a la Organización Madre de los Ferroviarios de Santiago para que lo inscribieran en el conservador a nombre de ellos mientras nosotros tramitábamos nuestra documentación. Así fue, nos dieron los dineros del gobierno. Lo que no fue es que estos hermanos ferroviarios de Santiago no nos devolvieron nunca al gimnasio. Y hoy día ellos lo están vendiendo. Y hoy día nosotros le estamos pidiendo a la alcaldesa que lo compre para la comunidad. Pero ellos jamás hicieron un gesto de devolverlo. Entonces, como usted ve, digamos, las avergonzuras en este país no son recientes, sino que vienen desde mucho tiempo atrás. Bueno, ojalá que esta lucha que usted está teniendo tenga los frutos que usted espera y que yo creo que muchas personas también se van a ir uniendo a esta lucha suya y que claramente es nuestra también a partir de ahora. Bueno, este regalo que usted nos hizo como canal, quiero que sepa que como buena mujer y doña de casa, yo misma lo voy a ubicar en un rincón muy importante de nuestro estudio para que así la gente vaya viendo a través de la tele, como se dice, esta maravillosa fotografía. Si es que yo la agarro, me la llevo para mi casa. No, no, es lo mismo que la placa, porque no hace pasar lo mismo que la placa. O sea, inventaríamos la mejor. Oiga, inventaríamos la. Don Guillermo, estamos inmensamente agradecidos de haber compartido con usted durante este bloque y pronto estaremos viéndonos en algún lugar y si es que no, aquí mismo. Bueno, discúten, nosotros los vamos a tener informados de todo lo que esté ocurriendo para que sean los primeros en informar a la ciudadanía en qué etapa estamos en esta lourda tarea de rescatar los talleres de la maestranza. Muy bien, pues éxito. Muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto? Y una vez más le digo que son el primer canal que se preocupa de la historia de los talleres de la maestranza central del percorreguía de San Bernardo. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, de esta forma nos despedimos de don Guillermo, ¿cierto? Que nos estuvo contando varias historias. Delicado. Tuvimos la posibilidad de ver imágenes y usted ahora en casa puede sacar sus propias conclusiones. Así que, estimados amigos, ahora, ¿a qué nos vamos, mis chiquillos? Comerciales. Vamos a ir a una pequeña... Comerciales y ya volvemos con más Juntos se pasa mejor.